En cambio, el de Barcelona es, mire usted, campeón de Copa Libertadores Flamengo, campeón de Copa Independiente, Junior de Barranquilla, que es un campeón de Colombia, y el multicampeón moral de las Copas Libertadores Barcelona. Oh, ¿de qué me estaba riendo? Multicampeón, eh, moral, de las Copas Libertadores Barcelona. Nunca me había divertido tanto.